¿Qué es el arqueológico? Mucha gente se deja llevar por la idea romántica de la arqueología, pues del arqueólogo que está en campo excavando y sacando las tumbas, lo más importante son las tumbas, el oro, cuando... Esa es solo una parte del quehacer arqueológico. Lo importante sucede después, cuando tú tienes que analizar el material arqueológico. Las investigaciones arqueológicas en el municipio de Envigado se inician cuando de manera accidental, en 2006, se halla una tumba de cancel con restos óseos parcialmente conservados de una mujer indígena y siete enterramientos en vasijas con cuerpos óseos cremados. A partir de este antecedente, se inicia una investigación arqueológica con el objetivo principal de contextualizar los grupos humanos o el grupo humano que realizó dichos enterramientos. La gran importancia de la Sala Museo como tal es que tiene o su informe museográfico se basa en todas las informaciones científicas o los estudios científicos que hacen no solamente los arqueólogos, sino también los biólogos y los geólogos. Es toda la contextualización del sur del Valle de Aburra. Las colecciones que tenemos solamente son una colección arqueológica donde hay líticos, cerámica, restos óseos e informes palinológicos. De ahí es donde surgen todas nuestras museografías y de donde sale todo o donde se reposa todo el material extraído de las investigaciones hechas en campo. ¿Qué se hace? Tratar de hacernos preguntas desde el presente para el pasado y darle respuesta desde el hoy para qué puede pasar en el futuro. ¿Cuál es la importancia de esas piezas que tenemos? Las investigaciones arqueológicas de la Sala Museo Arqueológica de Envigado lanzaron resultados muy interesantes. Por ejemplo, en cuanto a ocupaciones precerámicas. Estamos hablando de ocupaciones que superan los 10.000 años antes del presente. Ocupaciones que son son de las más tempranas para el Valle de Aburrá. Y el hallazgo en el yacimiento a la Lamos del Escobero, donde se encuentra la tumba de Cancel, resulta muy importante. ¿Por qué? Porque la tumba de Cancel, que es una tumba en lajas de piedra, es un sarcófago hecho en lajas de piedra, resulta atípico para el Valle de Aburrá. Eso podría ser algo interesante para el punto de vista del museo, ¿cierto? Para el punto de vista de la propaganda y para el punto de vista de miren el pasado arqueológico. Listo. Pero lo más interesante vino después, con la investigación arqueológica rigurosa que se sucedió respecto a ese hallazgo, ¿cierto? Al individuo que se encontró en la tumba se le realizó un análisis forense, dataciones de carbono 14. Entonces todo eso complementa mucho más la visión sobre el pasado. Por ejemplo, los análisis forense evidenciaron que el individuo que se encontró en la tumba de Cancel fue una mujer, entre 50 y 60 años, ya anciana para la época, que vivió hace 1640 años antes del presente. Se encontró en el yacimiento fragmentos de obsidiana, que la obsidiana es una roca volcánica que en el Valle de Aburrá no se genera. La fuente de apropiación más cercana es el complejo volcánico Ruiz Tolima. Un fragmento de concha marina a manera de ofrenda, ¿cierto? Alguien puso un fragmento de concha marina, una concha marina en los restos de la mujer de Cancel. Entonces el panorama se complejiza más, ¿cierto? Entonces, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde vino? Porque tenía conchas marinas y un fragmento de roca que no pertenece al Valle de Aburrá. Y eso le da mucha riqueza al pasado arqueológico, al pasado arqueológico del Valle de Aburrá. ¡Gracias! ¡Gracias!